Que representan a los grupos de intereses creados, representan el dinero, pues, poderoso, caballero, don dinero. Representan eso, no representan al pueblo. Lo estamos viendo ahora en el caso de este señor Vallarta, 17 años sin condena. ¿Qué no habla la Constitución que en dos años tiene que haber una condena? Y ahora que se quiere buscar que salga, interponen nuevos recursos. ¿Por qué no lo liberan? Ah, porque fue el señor al que torturaron en el montaje que hizo Loret de Mola, en el gobierno de Calderón y bajo las órdenes de García Luna. Entonces, que no vengan aquí a decir que es un asunto jurídico. No, es un asunto político, de poder. Y que no vengan a decir que soy un tirano, un dictador, porque yo no puedo liberarlo. Porque, de acuerdo a mis facultades, solo puedo otorgar amnistía a quienes están sentenciados. Así es, Calderón. Celebran, Calderón, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Pero no puedes abrir la foto, ¿sí? Y mira, aunque no les vaya, no les guste, tú que los conoces más, ve diciendo quiénes son los que están ahí. O sea, porque quiénes estaban, quiénes asistieron. Es un pacto de silencio. A lo mejor, sí se distingue. Sí, no se distingue. A ver, pues, señáralos. Periodistas. No le hace que, o sea, es libertad de expresión. O sea, tenemos nosotros también el derecho. Bueno, está Pedro Ferriz de Conn. Aquí está Pedro Ferriz de Conn. Joaquín López Lórigan. Denis Merker. Carlos Puch. Ciro Gómez Leiva. Maricarmen Cortés de Alebrijes. Roberto Roque, que está aquí. Pepe Cárdenas, que está aquí. Javier Alatorre. De la silla Rota. De la silla Rota. Ah, Rock. Está Carlos Loret, que se ve ahí. Que no se distinguen todos. Bueno, Marco Antonio Márez, que está aquí. Carlos Marín. Pascal Ventral del Río, de Excelsior. ¿Quién más se distingue? Bueno, está Leonardo Curcio. No sé si este es Sergio Sarmiento, pero podría ser. Pero, ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica, ella defendió la postura nuestra. Y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. Estos neoliberales querían acabar con la historia. Yo les comentaba, ya no hacían los desfiles. Ya no importaban los héroes. Los padres, los padres de nuestra patria, financiaban desde el gobierno películas para acusar a Hidalgo de adúltero y a Morelos de lo mismo. Y cosas por el estilo, distorsiones de la historia, de que el Pípila no existió, de que cómo iba a cargar una piedra tan grande. Quitándole a la gente y a los estudiantes hasta la imaginación, queriéndoles quitar la imaginación. Pero era eso. O sea, no, 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 no. ¿Cómo vas a pensar en Hidalgo si Hidalgo abolió la esclavitud o proclamó la abolición de la esclavitud? ¿Cómo vas a estar pensando en Morelos si Morelos quería la igualdad? ¿Cómo vas a estar pensando en Juárez si Juárez enfrentó a los invasores? ¿Cómo vas a estar pensando en Madero si Madero quería la democracia? ¿Cómo vas a estar pensando en Zapata si quería que se entregara la tierra a los campesinos y que la tierra era de quien la trabaja? ¿Cómo vas a estar pensando en Villa si era un bandolero? ¿Cómo vas a estar pensando en el general Cárdenas? La nota que trae hoy en su primera plana del Reforma es una disculpa de antemano, pero es muy pobremente realizada. Primero, el comparativo que hace del gasto de salud es solamente del ramo 12, que son los programas de salud pública, justamente programas que se dedican a intervenciones a la población en su conjunto, los programas de VIH, los programas de salud sexual y reproductiva. Ese no es el presupuesto, ni remotamente es el presupuesto del gobierno federal en atención médica. Y luego compara, la puede revisar en la mañana, lo que hace, suma dos conceptos. Uno, de la atención de cuidadores en casas, y hace ese cálculo, y después hace un cálculo también bastante forzado respecto a cuántas personas, derechohabientes del Seguro Social, que no utilizaron los servicios del Seguro Social, asume que se atendieron en el medio privado. No todo mundo se enferma, afortunadamente, en el país. Hay muchos derechohabientes que efectivamente pueden pasar mucho tiempo sin utilizar servicios de atención médica, consultas, estudios de diagnóstico, porque no se enfermaron. Hay quienes, desde luego, pueden estarlo haciendo en el medio privado, pero es un número mucho menor. Entonces, la verdad que la nota cuesta trabajo de pensarla con un rigor periodístico, a partir de comparar cosas que no son comparables. El ramo 12, específicamente, el FASA es otra cosa, que es el fondo en donde están las nóminas, eso no se contabiliza, en donde está la operación de los hospitales, donde está la operación de las unidades de primer nivel. Entonces, lo que toman es solamente un pedazo, uno de los ramos, y asumen que es el ramo de salud, el ramo 12. Efectivamente, así lo dice el presupuesto, pero no es el único, no es la única fuente de financiamiento del sistema de salud. Ahora, esto es mucho más evidente. En estos casos, en donde las consultas de medicina familiar prácticamente no existían. La temporada de influenza, en esta ocasión, la temporada generalmente empieza en octubre, termina en marzo, para el caso del hemisferio norte, y ponemos aquí un resumen de las temporadas previas desde la 2016-17, en donde pueden ver ustedes, por la altura de los picos que se ven ahí, este es el número de casos que se van registrando a lo largo de varias semanas, y podemos ver que tuvimos un periodo en 2020 donde prácticamente no hubo influenza. Es por eso que se ve un espacio blanco ahí antes de los dos últimos picos. Esto ocurrió en todo el mundo. La explicación que se ha encontrado como más plausible es que las medidas extremas de confinamiento y otras medidas de protección contra la transmisión de enfermedades respiratorias tuvo un efecto también, en este caso positivo, en limitar la transmisión de influenza. Pero ha vuelto la influenza en 2021 y ahora en 2022, en lo que llevamos de la temporada, más o menos la mitad de la temporada, podemos ver que tenemos una temporada de influenza más intensa en el hemisferio norte de lo que hubo en las temporadas anteriores. El predominio de los virus específicos, H1N1 o H3N2, que son los predominantes, ha cambiado año con año, pero eso no tiene una razón para explicar este incremento. Es más bien por la recuperación de la transmisión después del confinamiento COVID. Y la reforma también está en contra de la maestra Esquivel. El reforma lo que quiere es que quede de presidente de la Corte el más rico de los ministros. Y como el reforma, pues, investiga, ¿no? Estoy seguro de que ya, este, al mediodía ya vas a ver quién es el más rico de los ministros. Así como el reforma informó, ¿no?, de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, estaba vinculado con el cartel de Sinaloa. Y así como le ha dado seguimiento a todo el juicio de García Luna, así como todos los días se ocupa de nosotros, no todos los días, pero cada semana trata el asunto de García Luna, la reforma. Revísenlo y van a ver qué objetivos, qué profesionales, cuánta ética, qué cercanos están al pueblo de México y qué distantes están de la oligarquía y de la banda de malhechores que se sentían dueños de México. Ya me voy, te quedas para mañana, vamos a desayunar. Adiós, adiós. Y era notorio de dominio público que las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades. que entregaban despensas, mercancías, juguetes. En el caso del huachicol les permitían, después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada, les permitían también que obtuvieran, recogieran, llenaran bidones de gasolinas. Había ese apoyo. Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe de que eso es ilegal y que no se debe de dar protección a la delincuencia. porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando haya una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente ya firmé ayer yo creo que ya salió publicado. Ya firmé el decreto. Tú dices el de la ampliación de las vacaciones. Ah, vacaciones dignas. Sí, ya, ya lo firmé. Ya, es un hecho, entrará a partir del primero. Pues es que yo creo que ya se publicó. A ver, pregunta. Bueno, ustedes están pendientes, yo ya firmé. Perfecto. ¿Mandé? Sí. Sí. Es que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben cuál es la recomendación de San Benito. Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar. En mi caso, pues como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto. pues son ocho y ocho, son dieciséis de trabajo y ocho de descanso, que a veces son ocho y son muy buenas porque el sueño es lo más reparador que hay. Esto lo dicen los médicos. Pero cuando no se puede, pues ni modo. Además, que sí es bueno el sueño. y además cuando no duerme uno bien no anda uno de buen humor, se enoja uno y en este noble oficio de la política no hay que enojarse. Entonces, lo más recomendable pues es descansar. Pero hay en Estados Unidos también un grupo anti-inmigrante como el gobernador de Texas que a él se le atribuye esto de los camiones que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano porque eso no se hace. Como a medianoche con todo el frío que hay se va a dejar ahí a migrantes celebro y reconozco lo que hacen asociaciones de Estados Unidos que apoyan a migrantes porque ya están pendientes de este tipo de bajezas de estos políticos conservadores y corruptos entonces ya están esperando los camiones y ahí llevan a los migrantes albergues y les dan atención pero esa es la situación que se está viviendo. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir. así estamos es como el sexto lugar de Canadá de Japón de Francia de Italia de Bélgica de Suiza de Inglaterra de Inglaterra y de otros países incluso de Estados Unidos no nos vayan a sacar otro dato no, pero qué tal que el New York también salga a otro o el reforma ese sin duda o el economista no, esto no esto no sale pero vamos bien miren hablábamos de la transición de lo que tenemos que cuidar porque siempre los fines de sexenio son difíciles históricamente ya vamos a una etapa difícil porque además vienen las elecciones si hay ahora ataques imagínense como dirían en mi tierra y en mi agua y lo mejor es lo peor que se va a poner en lo político pues que se van a radicalizar los conservadores se van a lanzar más fuerte pero hay que tener paciencia prudencia y presencia son las tres P paciencia prudencia y presencia y que da la presencia pues se le están informando y no tienen elementos no tienen razones de peso para no ser tan radical y decir que no tienen razón no tienen razones de peso no tienen autoridad moral porque todos ellos de una u otra forma formaron parte de la corrupción que imperaba en el país entonces eso les resta mucha credibilidad de todas maneras ahí vienen van a seguir con todo vamos a tratar también de convencer algunos ya es muy difícil que cambien pero otros sí porque hasta las piedras cambian de modo de parecer vamos a a convencerlos está este ya garantizado que el presidente que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen este de el presidente Biden yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá este de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden porque además si no aterriza ahí el avión del presidente Biden imagínense las ocho columnas del reforma entonces porque no es un asunto de logística es un asunto político esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles porque imagínense nuestros adversarios ojalá y siempre actuemos con sinceridad sinceridad pues se empieza a pagar una enorme deuda también hace unos días recordaba yo de que Zedillo que está considerado como una eminencia en economía calculó y lo dio a conocer en su informe de que el rescate el Fogapro iba a significar nos iba a costar 125 mil millones de pesos y nos ha costado tres billones o sea se equivocó por muy poquito casi le atina pero sigue siendo un gran economista y sigue contando con el reconocimiento de muchos entonces eso es lo que sucedió todavía hay una deuda como de un billón de pesos cada año hay que estar pagando intereses de esa enorme deuda y si va a llevar tiempo todavía pero ya toda esa deuda entró al mercado financiero son bonos ya nos generaría pues un conflicto mayor bien me gustaría este fin de año hablar con todos los presidentes no lo puedo hacer pero un saludo al pueblo de Guatemala al pueblo de Honduras al pueblo de Salvador al pueblo de Belice un saludo al pueblo de Argentina el pueblo de Uruguay el pueblo de Perú que ahora está atravesando por una situación difícil deseándoles que el año que viene sea mejor y también un saludo al pueblo de Brasil hoy sale Beatriz mi esposa me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia va a ser el día 31 el día primero iniciando 2023 y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá el presidente electo pienso que Lula es una bendición para el pueblo de Brasil va a ver en Brasil igualdad y alegría lo de Cláudio se llama los espectaculares que se han contratado ah pues eso es un asunto de de este del movimiento del partido lo ideal sería que este todos tuvieran la misma oportunidad yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera reúnen todos los requisitos tienen tienen un perfil excepcional no sólo son de los mejores servidores públicos administradores políticos de México sino del mundo para que dimensionemos lo que tenemos de los mejores del mundo y vuelvo a repetir no es fácil gobernar no es que es un actor un cómico que le cae muy bien a la gente un artista un millonario no de la llegada del presidente Biden lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos lo que era antes el Estado Mayor entonces nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico sino político porque el universal y el reforma imagínense Lore de Mola Sarmiento etcétera 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 pues se encargarían de decir de que es tan inseguro y está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto o sus agentes de seguridad no lo recomendaron aún cuando ya el primer ministro trudo aceptó llegar entonces es sólo lo que se les está informando al gobierno al gobierno de Estados Unidos si no hubiésemos aplicado las medidas que estamos llevando a cabo la estrategia que se está implementando la tendencia era esta esto y lo que hicimos porque era un impulso ascendente fue detener en el caso de domiciles sólo detener poquito vamos a ver otra gráfica donde se ve mejor pero ya a ver la la anterior de favor pero ya aquí ya empezó y últimamente más o sea lo que es 2022 a ver ahora sí la gráfica anterior es esto aquí entramos 33 mil 737 promedio diario 92 asesinatos todavía 19 por esa tendencia al alza 34 mil 715 se acuerdan que aquí vino jorge ramos una o dos a decirnos esto que sí en efecto eran los indicadores los indicadores más más altos ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24 ya están comprados las claves así se les conoce que se requieren para centros de salud para hospitales ya salimos adelante con esto que estaba echado a perder por la corrupción era el negocio de políticos y de traficantes de influencia ya hemos hablado de que 10 empresas que ni siquiera tienen laboratorios le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos y 3 60 mil millones de pesos fueron las que hicieron la campaña en contra de nosotros de que no había medicamentos para niños de cáncer y toda la campaña en contra de los medios de información porque también los medios estaban involucrados estas empresas pagaban publicidad a los medios de información entregaban moches chayote a ciertos periodistas nada más que eso ya se terminó no se podía comprar los medicamentos en el extranjero vamos a pedirle a la fiscalía del estado de méxico que atienda está teniendo este asunto por supuesto como decía el señor presidente pues no debe haber ninguna injusticia y pues no debe de tener de pasar sin ninguna consecuencia este tipo de situaciones el hecho que pasó en el municipio de cuantitlán y bueno pues vamos a estar acompañando a la familia y apoyándolos en lo que en lo que se pueda por supuesto así como pues pedir a la fiscalía del estado que atienda el caso que lo revise nuevamente y si esta persona fue dejada en libertad como lo mencionó hace un momento pues que la misma fiscalía pueda revisar el asunto el asunto a fondo el respaldo que la familia requiera en todo el acompañamiento legal por supuesto y pues el acompañamiento con la misma fiscalía y si podemos apoyarles además en algo aparte en cuestiones económicas lo haremos con todo gusto por eso vamos a pedirle a la fiscalía que pueda pues revisar este caso y que pueda pues ver por qué por qué se dio esta liberación y que lo pueda revisar nuevamente el fiscal del estado de México con todo gusto el fiscal del estado de México presenta graves índices de violencia y obviamente a color que no se ascienden casos de violencia o de asesinatos o desapariciones de personas ¿cuál es su valoración como gobernador de esa institución que no pueda bueno separando las dos los casos yo quisiera mencionar más bien en cuanto a la incidencia delictiva en el caso del estado de México así como el presidente presentó hace un momento algunas láminas con la información de lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años estamos cerrando el año en el caso del estado de México con una disminución en el índice delictivo general de cerca de un 3.5% en la mayoría de los delitos es decir en el índice delictivo general esto es lo mejor para medir el salario porque aquí va incluida inflación cuando llegamos un salario mínimo alcanzaba para 3 kilos 100 gramos de frijol y ahora ya con el nuevo salario para 5 kilos 200 gramos esto ya contempla la inflación huevo 3 kilos 200 gramos cuando llegamos ahora 4 kilos 700 gramos tortilla 6 kilos y medio alcanzaba ahora a pesar de la inflación del aumento para 10 kilos 200 gramos y yo les deseo a ustedes lo mejor la verdad la verdad sí quiero que le pasen muy bien este fin de año y deseo que a todas a todos nos vaya bien a ustedes y a todo el pueblo de México mujeres hombres amigos adversarios a todos y que deseo pues dos cosas que tengamos salud y felicidad hay muchas otras cosas pero pero con la salud con eso tenemos y la felicidad que seamos muy felices y muy buen año no que se pasó el tiempo imagínense este ¿queda eso ahí sin aclarar? ¿sí? se tiene que aclarar a ver es que es interesantísimo terminar el año así para que no este nos esté queriendo arrinconar ¿cómo se llama este artículo 19? sí artículo 19 periodistas desplazados sí se está trabajando conjuntamente se está trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad por supuesto todas las imágenes del C5 y pues la encargada de la investigación que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como ustedes saben se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos no solamente uno sino vehículos que participaron en el evento uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas digamos de los autores materiales ¿por qué no se ha dado información más allá de de esto y de lo que se informó en su momento? pues por las propias características del caso por la por el establecimiento de acuerdo a lo que dice la Fiscal General de Justicia que ella participa en nuestro gabinete de la elaboración de la carpeta de investigación Lo relacionado con el avance en el tren Toluca Ciudad de México es una obra que se inició en el sexenio anterior hicimos el compromiso de terminarla es una construcción compleja pero se ha ido avanzando y queremos que se sepa cuál es el avance cómo vamos y cuándo que es lo más importante vamos a inaugurar este tren les adelanto que queremos que inicie la operación de este tren México Toluca en diciembre del año próximo es decir en un año vamos a estar subiéndonos a ese tren el de Toluca Ciudad de México entonces nos da pues mucho gusto que estén aquí los tres sobre todo las dos principales autoridades la del Estado de México y la de la Ciudad de México y la y la y la y la ¡Gracias!